bien, saludos a todos, bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. En esta ocasión quiero compartir una estrategia llamada ANOVA, una estrategia de trading que es aplicable a cualquier mercado, así quiero dejarlo claro. Y estuve conversando con una respetada miembro para mí del canal Boot Gratis 12 llamada Gloria y pues llegué a la conclusión de que podemos compartir esta estrategia y voy a enseñarle algunas cosas desde mi punto de vista que a ella le puedan servir y que a la comunidad de Boot Gratis 12 también le puedan servir. Entonces voy a dedicar unos cortos minutos para entonces poder enseñar esta estrategia y es una estrategia que tiene poco margen de pérdida, o sea, el margen de pérdida es muy poco, para ir por una proporción de una a tres, cuatro, cinco, seis o siete, con confirmaciones por supuesto. Para ello entonces lo que busco con con este tipo de estrategia es que ustedes aprendan a gestionar la cuenta y no hacer entradas con un riesgo muy elevado. Entonces lo que quiero es que aprendan, sobre todo aquellos que tienen poca experiencia en el canal, de que puedan hacer entradas poca riesgosa o con poco riesgo y mucho margen de ganar. También quiero anunciar que el día de mañana voy a estar dando un Zoom para que estén pendiente. Voy a hacer un análisis con respecto a a mis forma de entradas mensuales o con velas mensuales y y cómo hago yo entrada de manera mensual y pues mañana es un buen día para hacer este tipo de análisis. Entonces, porque se acaba el mes, entonces vamos a hacer el análisis para después al día siguiente hacer algo a lo mejor algún live y poder hacer las entradas con velas mensuales. Bien, vamos directamente a enseñar la estrategia. Bien, acá estamos ya en M25, vamos a tratar de hacer entradas en cuenta real para que puedan entender cómo se hacen las entradas con esta estrategia nueva. La estrategia nueva pues trabaja con los extremos pero con confirmaciones para tratar de tener una mayor seguridad. Acá estamos en el índice de volatilidad 10 que es donde Gloria está trabajando. Acá abajo tenemos el SuperMACD. Ya sabemos que MACD nos está marcando una fuerte ira a la baja aunque acá a corto plazo la veamos de que venía la alza. De hecho el MACD pues nos confirma en temporidades inferiores de que estaba la alza. Pero en términos generales está la baja. Esta simple vista aquellos que trabajan en M1 no nos muestra lo suficiente. Si bien es cierto nosotros podemos hacer entradas precisas en M1, M1 no nos va a mostrar lo suficiente para nosotros entender qué es lo que está haciendo el mercado. Ya el MACD o el SuperMACD nos está diciendo va a la baja. Pero como nuestra estrategia consiste en entrar en nuestro extremo, acá quiero marcar algunas algunas cosas. Voy a ver que acá el mercado de línea bajista y en el momento que rompe la estructura se va al cista. Hace su respectivo retroceso, retroceso, no rompe la baja, se va al alza, mitiga esta zona. Ya sabemos que este es el indicador orden blot. Mitiga y ¡pum! Se dispara a la baja. Acá volvemos a lo mismo. Vemos que la línea prodigiosa nos dice, bueno, el mercado va a hacer una especie de ir al alza, marca al alza, pero rompe las líneas prodigiosas. Este pequeño retroceso al alza me dejó una zona débil. ¿Qué digo yo de las zonas débiles? Las zonas débiles serán rotas. El mercado va a ir para romperla. ¿Y a dónde va a ir el mercado? Nuevamente a este sitio. Por lo tanto, mi entrada con ANOVA va a ser este sitio con este tipo de análisis. ¿Ok? El mercado puede irse a la baja y no llegar a este sitio, sí, pero yo no busco hacer entradas en la mitad de la tendencia, en la mitad de lo que el mercado está haciendo. Yo voy a hacer entradas justo, escúcheme bien, justo a esta zona. Una entrada y ahorita explico el riesgo-beneficio. Voy a esperar que llegue esta zona nuevamente a mitigar o a romper porque incluso puede perforar la zona y eso lo voy a mostrar ahorita. A ver, ¿qué pasó? Qué pena, déme un segundo. Ok, qué pena, fue un pequeño error allí. Y listo, el mercado me va a ir hasta este punto. ¿Por qué? Si bien es cierto que el mercado es bajista, yo me voy a H1. ¿Qué me dice H1? H1 me muestra muchas cosas. H1 me está mostrando de que tengo una fuerte zona a la baja, mitiga la zona y en el momento que mitiga la zona, dice que H1 al mitigar la zona está baja, se me enranga en H1. Acá voy a marcar el rango. Se me enranga en este punto y se enranga con este punto que ya fue mitigado. ¿Qué busco yo? Que el mercado me venga hasta este punto alto que está acá para hacer una entrada con un riesgo-beneficio bastante corto. ¿Por qué? Si en el momento que el mercado llega nuevamente hasta este punto y haga una entrada en ese punto, de hecho, si lo hubiese hecho en el primer punto, en el segundo punto o en el tercer punto, no hubiese tocado mi slot. Vemos que tenemos unas velas alcista con ganas de seguir subiendo. Vemos la hora pasada y voy a ampliar acá porque está bastante pequeño. Vemos la hora pasada fue una vela de indecisión y esta pues arranca a la alza, pero se me viene ya con ganas de venir a la baja, ¿no? El mercado sí o sí llegará hasta este punto, por lo menos hasta este punto en la línea prodigiosa. Puede llegar incluso al punto más abajo. Pero yo voy a hacer mi entrada en este punto. Cuando me voy a M1, ese punto coincide con la zona que yo estoy esperando, ¿sí ven? Esta es la zona que yo estoy esperando para hacer una entrada a la baja. O sea, ¿y cuál es el riesgo-beneficio? Pues el riesgo-beneficio lo voy a establecer en M1. O sea, en M1. El riesgo-beneficio va a estar justo por encima de mi zona de orden blot, ¿ok? Que es este punto que está acá más arriba, tendría que colocarlo para que ustedes más o menos puedan ver, pero el punto va a ser este, esto que está acá. No voy a tomar M5, podría tomar M5, pero lo voy a tomar en M1. Entonces, este es mi riesgo-beneficio. Desde allí, que me va a coincidir acá, fíjense en M1, y el beneficio que yo voy a tomar va a ser por lo menos, escúcheme bien, mi siguiente punto que fue la zona mitigada. Estas zonas en M1 son zonas de interés. El mercado va a perforar esta, va a perforar esta, y yo digo que también va a perforar esta, porque en H4 ya me marcó, voy a dar zoom acá, ya me marcó una zona de interés acá que no ha sido mitigada del todo, para mí va a ser perforada y se va a borrar, y va a venir por esta zona de interés que tengo acá. Entonces, en H4, eso es lo que me está marcando. De hecho, vemos que la línea es prodigiosa, la más cercana es bajista, por lo tanto, también me dejo guiar por eso. Ya con el futuro, usted no va a necesitar estos indicadores, o sea, no va a necesitar ni el SuperMAC-D. Evolution, pues, nos dice que es bajista desde hace ya algún tiempo, y con fuerza, puede venir con aún más fuerza. Y tenemos que en H1, Evolution está indeciso. Entonces, mi entrada va a ser en M1, acá, arreglando poco, para ir por mucho. ¿Cuál es el riesgo-beneficio? Calcúlenlo ustedes. Pero el riesgo-beneficio, si es de acá a acá, las posibilidades son más o menos 1 a 20 en H4. Entonces, claro, una vez que ustedes tengan esa entrada, usted coloca su esto es positivo, y automáticamente, pues, entonces, la entrada no es perdedora. Fíjense que tenemos una, en temporidades en Evolution, en temporidades en H1, tenemos fuerza alcista, o sea, fuerza alcista. Entonces, es probable que el mercado me llegue hasta este punto. Usted puede dejar incluso una orden, que la podemos hacer. No sé con cuánto trabaja, Loreal, yo lo voy a dejar con 0.5, perdón, una orden pendiente de venta. A 0.5. ¿En qué punto? En el 8.12.8.80. El precio sería 8.12.8.80. Y listo. Y mi estos slots ya lo voy a establecer. Ya voy a medirlo, mejor dicho, voy a minimizar esto, me vengo para M5 para medir mi estos slots. Que está en el 8.15.300. Es más, lo voy a bajar. Voy a bajar y lo voy a dejar en el 8.15. 70. En el 8.15. Y el Take Profit lo voy a dejar en H4, pero como les dije, el Take Profit va a ser en el 6.6.5.3. Como le dije, el Take Profit lo va a usted ir corriendo de acuerdo a la dinámica. Yo corro eso en positivo y me olvido del 6.6.5.3. 6.6. Perdón. Y listo. Ya me olvido de esto. Ya está colocada la entrada. Y de esta forma es que voy a trabajar. Yo considero, fíjense que ahora ya me está Evolución marcando fuerza. Evolución es un indicador que tenemos en el canal de VUGratis12 de forma gratuita. Ya lo pueden conseguir. Me está marcando fuerza alcista. Y el MACD a corto plazo también me dice que va a ser alcista. Ya sabemos que a largo plazo va a bajista. Por eso vamos a hacer una entrada a la baja. No al alza. No la voy a hacer al alza acá porque estoy en la mitad. O sea, acá hay una indecisión. Y en H1 es totalmente indeciso. Fíjense en un rango que hay ahí. Entonces, esa es ANOVA. De esa forma, usted arriesga poco, va por mucho, pero tiene que obligatoriamente irse a temporalidades superiores para ver cómo va a estar marcando. Se puede ayudar con estos indicadores que les estoy mostrando en pantalla. Para que entonces puedan tener una entrada un poco más segura para aquellos que no no dominan mucho lo que son en la estructura de mercado. Voy a dejar el video hasta acá. Mañana estaré haciendo un zoom pendiente porque voy a estar pasando el link al canal de BookGratis12 y al canal de BookGratis12 Binarias y Forex. Y estaré pasando también el link al canal de Wall Street Blogger. Y allí usted se podrá conectar y vamos a hacer un análisis de vela mensuales para hacer una entrada por lo menos. Si puede durar todo el mes, perfecto. Pero a veces yo salgo en una semana con un resultado bastante positivo. Este sería la estrategia ANOVA. Nos vemos por allá, por el canal de BookGratis12. Selección monitoría. Concrítate. Selección monitoría.